La finalísima de la Copa Libertadores de América, los últimos 90 minutos con una emoción incontrolable, los hinchas de River esperando su equipo aquí está Lenzo, aquí está River que acaricia por segunda vez en su historia la Copa Libertadores de América Los 11 que representan a la Argentina, los 11 que representan al club atlético River Play Lenzo, capitán de River Señores y señores, sí, vivimos la Copa Libertadores de América